Vamos a terminar de programar nuestra aplicación y lo que vamos a hacer ahora es crear algunos métodos adicionales Así que lo que voy a hacer aquí en Facebook Out es programar un método Que se va a llamar Login Y en este método lo que vamos a hacer es crear un bloque TryCatch Y voy a crear una variable que se va a llamar Response Vamos a hacer igual a thisFacebook que es el objeto Facebook Y vamos a llamar la función get La cual nos va a permitir traernos los datos del usuario al cual le dio permisos a la aplicación Vamos a poner diagonal me Y vamos a decirle donde los campos Y vamos a especificar cuáles son los campos que queremos recuperar del usuario al cual le dio permisos a la aplicación Así que vamos a recuperar el nombre El id de Facebook Y vamos a recuperar la imagen de perfil Picture Y vamos a pasar como segundo parámetro This Get Helper Y vamos a llamar con nuestro helper La función getAccessToken De ese usuario el cual le dio permisos A nuestra aplicación GetAccessToken Y con eso ya estamos recuperando esos campos de ese usuario Los cuales especificamos aquí en este Por decirlo consulta Ahora lo que voy a hacer es decir Usuario Es igual a response Y vamos a guardar el usuario en ese objeto Vamos a decirle GetGraph User Y de esa forma ya estamos capturando el usuario Lo que voy a hacer aquí ahora es hacer un Bartam Y voy a imprimir ese usuario Voy a poner etiquetas pre Aquí Para que se vea mejor Y aquí voy a matar la página En el callback lo que vamos a hacer Vamos a abrir etiquetas php Vamos a hacer un require Al archivo Init.php Así que voy a copiar esto Y lo que voy a hacer ahora es simplemente Decirle FBout Login Vamos a llamar la función Login Para ver que sucede Entonces vamos a A probar esto Así que voy a borrar Toda esta parte Voy a decirle Iniciar sesión Esperamos Y vemos que ya tenemos El objeto Con los respectivos campos Que hemos pedido Que es el ID El nombre Y la imagen de perfil Si queremos recuperar Por ejemplo También el email Aquí es un poco distinto Así que voy a enseñarles También como podemos recuperar El email Tenemos que especificarlo A la hora que el usuario Le dé permisos a la aplicación Para hacer eso Ya saben que aquí es donde Estamos generando la URL Ahí Como segundo parámetro Vamos a pasar un arreglo asociativo Donde le vamos a especificar Que campos Queremos adicionales A los que ya hemos pedido anteriormente Entonces aquí simplemente Le voy a decir Email Si Que es el campo que quiero Adicional Voy a guardar Vengo otra vez acá Voy a decirle Iniciar sesión Y vemos que aquí me va a decir Tutorial puro código Recibirás la siguiente información Tu dirección de correo electrónico Vamos a darle a aceptar Y vemos que ya tenemos Otro campo Otro campo por acá Ah ok ok No lo estamos imprimiendo todavía Tenemos que Lo Hicimos la petición aquí Pero lo tenemos que poner aquí también Para que Salga aquí En este Ahora si volvemos acá Dale atrás Vamos a darle a iniciar sesión Y vemos que ya tenemos El email Ya tenemos un array de cuatro posiciones Donde el email Aparece como el cuarto parámetro De esa forma pues Ya tenemos los datos del usuario Ustedes los pueden por supuesto Guardar en una base de datos Aquí Una vez ya tengan El usuario capturado Lo pueden guardar en una base de datos Por un comentario Captura del usuario Y lo que voy a hacer ahora Es simplemente guardar En una variable de sesión La cual voy a llamar ID Facebook El ID de ese usuario Así que simplemente digo Usuario Get ID Y de esa forma Estoy guardando El ID del usuario actual Y voy a retornar True Porque todo salió bien Significa que el login fue correcto En caso de que no Vamos a retornar False Ok Y aquí simplemente En callback.php Vamos a preguntar Si El booleano que nos está retornando Es verdadero Y si no Si es verdadero Vamos a redireccionar Al index.php Si no Vamos a matar la página Y vamos a decirle Error Al Error Al iniciar sesión Ok Listo Vamos a probar Que todo esto Voy a volver a esta clase también Así que voy a borrar esto Voy a volver a iniciar sesión Y vemos Vemos que la función True La línea 34 Vamos a ver Línea 34 Ok ok Se me fue esto Vamos a guardar Bueno Cerrar sesión todavía no existe Así que vamos a programarlo una vez Porque igual ya existe esta variable Así que lo que vamos a hacer Es simplemente Facebook login Crear un nuevo Archivo Que el cual le vamos a llamar Logout.php Vamos a venirnos a Facebook Out Y vamos a crear una función adicional La cual va a ser Para cerrar la sesión La vamos a llamar Sign Out Y simplemente Vamos a decirle Un set A la variable de sesión La cual es esta de acá Y listo Y aquí en logout.php Simplemente Vamos a Copiar esto Y vamos a decirle FB Out Sign Out Y vamos a redireccionar Por último El usuario Linkdates.php Guardamos Y vamos a ver Vamos a recorrer esto Vamos a cerrar sesión Cerramos sesión Si iniciamos sesión Ya se inicia la sesión Y podemos también Por supuesto cerrarla Ya sabe donde estamos capturando Los datos Del usuario Que es por supuesto Aquí En captura del usuario Aquí Este es el usuario Que pueden estar ustedes guardando Si quieren en la base de datos Pero el inicio de sesión Como tal Ya está Funcionando Perfectamente Así que esto es todo Espero que les haya gustado Que sea de utilidad Para ustedes Nos estaremos viendo En otra oportunidad Mi nombre es Jonathan Peñalosa De Puro Código Hasta luego